Con la voz de la misericordia está sintonizando, unido en cantos y oraciones, donde se alegran corazones. Del Espíritu Divino brota la fe y la esperanza, transmitiendo la palabra junto al amor de Dios. La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios. Horario supervisado. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad, bajo la supervisión de padres, representantes o responsables. La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios presenta, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras de bendición. Santa es la voluntad de Dios. Es alegría para el corazón, la voluntad de Dios. Es santa, perfecta y santa. Santa es la voluntad de Dios. Tu señor tienes palabras, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de bendición. Tu señor tienes palabras, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de amor. Tu señor tienes palabras, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de bendición. Tu señor tienes palabras, palabras de amor. Tu señor tienes palabras, palabras de amor. Tu palabra ilumina mi camino para llevar a tu presencia lo que tengo y lo que soy. Ay, tu palabra, ay, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es adentro, que llevo protegido en el corazón. Tu señor tienes palabras, palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de bendición. 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 Son palabras, son palabras, palabras de amor Tu Señor tienes palabras, palabras de vida eterna Tu Señor tienes palabras, palabras de bendición Tu Señor tienes palabras, palabras de vida eterna Tu Señor tienes palabras, palabras de amor Tu Señor tienes palabras, palabras de amor Muy buenas noches queridos hermanos en el Señor Ya inicia este su programa, palabras de vida eterna Quien me acompaña hoy en el control técnico, mi hermanito Manuel Ortega En la producción general de la emisora, mi hermano Humberto Orozco En la producción y conducción de este espacio, su servidora Merlin González Bajo la dirección siempre de nuestro amado Espíritu Santo de Dios Que ese Espíritu Santo de Dios nos vivifique, nos llene, nos mueva, nos alimente cada día más Cada día más, que nosotros en nuestras vidas podamos invocarlo Invocar su presencia, creer primero que el Espíritu Santo existe Que es parte de nuestra iglesia, que existe en nuestras vidas Que es ese Espíritu Santo de nuestro amado Abad Padre Que nos alimenta, que nos llena Que todas las mañanas, las tardes, las noches, todo el día Nosotros podamos invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios Que tanto nos llena, que tanto nos vivifica y nos sostiene en cada situación de nuestras vidas No olvides que este Espíritu Santo de Dios vino a este mundo a consolarnos Como dijo Jesús en su último suspiro No los dejo solos, los dejo con el Espíritu Santo de Dios Y así fue, aquí está entre nosotros Solo que debemos alimentarlo Debemos mantenerlo siempre como una morada en nuestro templo Para que así la palabra de Dios, esa semilla, esa semilla de mostaza Pueda germinar en cada uno de nuestros corazones Que la palabra de Dios pueda servir para nuestras vidas No solo para escucharla, no solo para leerla Sino meditarla, llevarla a nuestro interior Practicarla, ponerla siempre en práctica en nuestras vidas En esas situaciones que se nos presentan Que a veces no son tan buenas En esas situaciones difíciles En esas situaciones de prueba que el Señor nos pone Para saber si verdaderamente estamos siendo un Evangelio Si verdaderamente estamos viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios Que la palabra de hoy que vamos a tocar Verdaderamente nos tome, nos llene Para que así podamos decir, como decía San Francisco de Asís Que seamos un Evangelio viviente Que esas personas que nos vean en la calle digan Él es un cristiano, ella es una cristiana Yo quiero ser así ¿Por qué? Porque reflejamos Reflejamos ese Evangelio Porque no solo lo leemos Sino que la practicamos en nuestras vidas Con la compasión, con el amor, con la humildad, con la sencillez Sobre todo, sobre todo con el amor de Dios Porque donde hay amor, no habita nada más Así que bueno queridos hermanos Vamos a escuchar una hermosa alabanza Para que ya demos inicio a la palabra A ese mensaje que hoy el Señor nos quiere decir A cada uno de nosotros en particular Los dejo con esta hermosa alabanza Para que meditemos Y nos vamos preparando para escuchar la palabra de Dios Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No tengo miedo Das la batalla contra mi enemigo Contigo a mi lado no temeré Esta batalla yo la ganaré Confío en ti Señor Confío en ti Señor Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No No tengo miedo Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No 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 tengo miedo ¿Quién me hará temblar? Enséñame Señor el buen camino Y guíame por sendas de verdad De tu dulzura gozaré Confío en ti Señor Confío en ti Señor Mi fortaleza y defensor Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No No tengo miedo Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No No tengo miedo ¿Quién me hará temblar? Buscaré tu rostro Señor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tu eres mi amor Mi fortaleza y defensor Sé que nunca me abandonarás Confío en ti Señor Confío en ti Señor Confío en ti Señor Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No 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 tengo miedo ¿Quién me hará temblar? Solo le pido al Señor Habitar en su casa Contemplar su belleza eternamente Y gustar la dulzura del Señor Si estoy contigo Señor No 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 Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No 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 tengo miedo ¿Quién me hará temblar? Mi fortaleza y defensor Eres mi luz y salvación Si estoy contigo Señor No 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 tengo miedo Continuamos queridos hermanos Con palabras de vida eterna Después de escuchar esta hermosa alabanza Esta hermosa alabanza que nos va a introducir Y nos va a llenar del Espíritu Santo Para que nuestros oídos puedan destaparse Para que nuestro corazón pueda abrirse Y así nuestra lengua pueda profesar Toda, toda la gloria Y todo lo que debemos proclamar En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy he querido tocar un hermoso tema Una parábola que al inicio De palabras de vida eterna Fue tocada Pero creo que en estos momentos En los que estamos viviendo en el país Y en el mundo entero Es propicio Es propicio Volverla a meditar Volverla a internalizar Y así ver Que calor En nuestras vidas Y si verdaderamente yo utilicé esta palabra Para fortalecer mi fe Para fortalecer Mi vida en Cristo Para decir Como Pedro Señor quiero caminar hacia ti Señor quiero estar contigo Señor Hagamos tres chozas Para poder siempre morar Que siempre estemos con nuestro amado Jesús Que siempre estén nuestras vidas Como siempre Mis queridos hermanos Siempre les digo Busquemos nuestras Biblias Para que podamos tomar nota Para que así puedas ver Cuál es la cita bíblica Y el versículo Que tocamos en cada programa Y quizás En este momento Bueno Tú puedas escuchar Nuestra meditación Lo que el Señor De repente Pueda decirme Para yo ser su instrumento Y así poder Proclamar Su buena nueva Pero que tú En la noche Puedas volverla a leer Puedas meditarla con calma Consultarla con tu almohada O hasta de repente Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Y decir Vamos a meditar esta palabra En familia Que es lo que en estos tiempos Tanto y tanto Nos pide La iglesia católica Nos pide tanto Nuestro santo Papa Que nos unamos En familia Que cultivemos Que sigamos cultivando Esos valores católicos Bueno Hoy la cita bíblica Que vamos a tocar Para que ya nos vamos Localizando Ya nos vamos Vamos buscando A San Mateo Capítulo 14 Versículo del 22 Al 32 Vamos a leer hoy San Mateo Capítulo 14 Versículo del 22 Al 32 Después de esto Jesús hizo Que sus discípulos Subieran a la barca Para que cruzaran El lago Antes que él Y llegaran Al lado Y llegaran Al otro lado Mientras Él despedía A la gente Cuando la hubo Despedido Jesús subió A un cerro Para orar A solas Al llegar La noche Estaba allí Solo Mientras La barca Ya iba Bastante lejos De tierra firme Las olas Azotaban La barca Porque tenían El viento En contra A la madrugada Jesús fue Hacia ellos Caminando Sobre el agua Cuando los discípulos Lo vieron Andar Sobre el agua Se asustaron Y gritaron Llenos De miedo Es un fantasma Pero Jesús Le contestó Diciéndoles Calma Soy yo No tengan miedo Entonces Pedro Le respondió Señor Si eres tú Ordena Que yo vaya Hasta ti Sobre el agua Pero al notar Las fuerzas Del viento Tuvo miedo Y como comenzaba A hundirse Gritó Sálvame Señor Al momento Jesús lo tomó De la mano Y le dijo Que poca fe Tienes Por qué dudas En cuanto Subieron a la barca Se calmó El viento Entonces Los que estaban En la barca Se pusieron De rodillas Delante de Jesús Y le dijeron En verdad Tú eres El Hijo De Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que hermosa parábola Una parábola Que hemos escuchado Muchísimas veces Una parábola Que hemos meditado Pero quizás Nos falta Nos falta mucho Por llevarla A nuestras vidas Por no sentir miedo Como dice Jesús Soy yo No tengas miedo ¿Por qué Titubeamos En la fe? ¿Por qué Nosotros Tenemos Dudas? ¿Por qué Seguimos Teniendo dudas? ¿Por qué Gritamos Señor Sálvanos Como gritó Pedro ¿Por qué? ¿Por qué Nosotros Seguimos Aún En esta Angustia En esta Tormenta Que es La barca La barca Es nuestra Vida La barca Es Esa vida Que nosotros Llevamos Que en algunos Momentos Vamos serenamente En ese mar Imagínate El mar Y vamos En ese mar Tranquilo Pero De repente Esas olas Empiezan A boicotear A mover A querer Voltear Esa barca A querer Atormentarnos Y Jesús Muy tranquilo Recostado En la punta De la barca Imaginémonos Que nosotros Somos esos apóstoles Y empezamos A gritar Señor Señor No te importa Que nos hundamos Señor No te importa Que esté sucediendo Esto en mi vida Señor Porque a mí Muchas veces Lo decimos Señor Porque a mí ¿Qué es esto? Queridos hermanos Porque a mí O sea ¿Quiénes somos nosotros Para decirle al Señor Porque a mí Se me está hundiendo La barca Porque a mí Me quiere comer el mar Porque a mí Me suceden Tantas cosas Si cuando el Hijo De Dios Si cuando el Hijo de Dios Vino al mundo Y le sucedió Todo lo que ya sabemos Fue escupido Lacerado Golpeado Humillado Ignorado 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 Por cada uno De nosotros Por cada uno De los que en ese momento Vivían Los juzgaron Los señalaron Porque nosotros Seguimos haciendo Lo mismo Vamos a una hermosa Alabanza Vamos a escuchar Una canción Invocando al Espíritu Santo De Dios Para que en este momento Podamos meditar Podamos internalizar Lee la palabra Léela en tu casa Y medítala Internalízala Y pregúntate ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué grito Al Señor? ¿Por qué siempre Estoy diciéndole Señor Sálvame Si ya estoy salvado? Escuchemos esta hermosa Alabanza Queridos hermanos No tengas miedo Ve a alabar No tengas miedo De adorar A tu Señor A tu Señor A tu Señor No tengas miedo De ser feliz No tengas miedo De cantar A tu Señor A tu Señor A tu Señor No tengas miedo No existen límites No existe miedo No existen límites Para Jesús No hay barreras No hay No existe miedo No hay No tengo miedo de alabar, no tengo miedo de adorar a mi Señor, a mi Señor, a mi Señor. No tengo miedo de ser feliz, no tengo miedo de cantar a mi Señor, a mi Señor, a mi Señor. No existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay barreras, no hay. No existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay barreras, no hay. No existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay barreras, no hay. No existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay. Barreras no hay, no existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay. No existe miedo, no existen límites, para Jesús no hay barreras, no hay. Espacio Publicitario Si quieres disfrutar de la comida árabe en el Mohan, te recomendamos Alimentos Arábiga. Allí puedes encontrar el delicioso pan árabe, y por supuesto deleitar tu paladar con un rico shawarma. Y por si fuera poco, en Alimentos Arábiga encontrarás manisería, especies y cremas, todo lo relacionado a la gastronomía árabe. Además, puedes aprovechar y hacer tus compras para el hogar. Alimentos Arábiga te ofrece charcutería, confitería y plásticos, todos al mayor y al de tal, productos 100% venezolanos e importados. En Alimentos Arábiga cuenta con el sistema biopago y transferencias CELE, y todas las modalidades de cancelación. ¿Dónde? En Alimentos Arábiga, ubicados en la avenida principal de El Mohan, entre avenidas 5 y 6, Antiguo Comercial Marahogar, frente a la antigua ceretería Rus al Rome. Síguenos a través de nuestra cuenta en Instagram como, arroba Invalimentos Arábiga. Para mayor información, contáctanos por el, 0424 658 2119. Alimentos Arábiga, tu panadería árabe, en El Mohan. Sigue en compañía con el amor de Dios. Continuamos queridos hermanos, después de haber escuchado este hermoso canto, esta hermosa invocación al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él quien nos asista, para que sea Él quien nos ayude a poder discernir y poner en práctica esta palabra que hoy el Señor nos regala. Vamos a desglosar un poco los versículos. Al inicio de la lectura, nos dice que Jesús retiró la barca con los discípulos y los envió al mar. También nos dice que Jesús subió al cerro a orar, como siempre lo hacía. Y luego, caminó por las orillas. Y los discípulos gritaron, es un fantasma, es un fantasma. Meditemos estos cuatro versículos. El Señor despide la barca. El Señor en muchas oportunidades nos suelta para probar nuestra fe. Nos deja solo, pero no tan solo. Se aparta. Como una madre, cuando lleva a su hijo caminando de la mano, que inicia sus pequeños pasos, y uno los suelta para ver si puede andar solo, pero uno está allí, pendiente, de cualquier caída, de cualquier movimiento. Pero nunca los dejamos solos. Así es Jesús. Nos suelta. Para probarnos. En este momento Jesús los despide a los discípulos. Digan, les dice, vayan al mar. Él sube a orar, a tomar fuerzas, a hablar con su Padre, a alimentarse espiritualmente. Pero cuando estos discípulos ven caminar a Jesús, o ven que se acerca hacia Él, dicen, es un fantasma. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Jesús se nos ha acercado? ¿O cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios? Que se siente en algunos momentos como un viento, como un frío, en algunas oportunidades como calor. A veces nos da ganas de llorar, nos ponemos sensibles, o a veces nos da una alegría, un gozo que no podemos entender. Y que ese Jesús acercándose a nosotros, ese Jesús tratando de entrar en nuestro corazón. Y tenemos miedo. Tenemos miedo y nos bloqueamos. Cerramos ese corazón y no lo dejamos entrar. Porque no sabemos qué es. No sabemos quién es. Ay, es un fantasma. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué pasa? Yo nunca he sentido esto. Entonces, no tener ese miedo. Los invito a no tener ese miedo. Cuando Jesús se acerca a nosotros, cuando Jesús quiere cambiar nuestras vidas, cuando Jesús quiere que en medio de las pruebas que nosotros tenemos día a día, no tengamos miedo. Seamos fuertes. Que sintamos su presencia cuando Él está allí. Siempre abriéndonos esos caminos. Ayudándonos en cualquier situación de nuestras vidas. Porque Él siempre está allí. No tener miedo. Él nos invita a no tener miedo, como le digo a Pedro. ¿Y cuántas veces Jesús nos ha dicho, ven, camina sobre el agua, rema mar adentro. Ya tu fe está un poco ya más madura. Camina mar adentro. Ven. Da más de lo que Dios te ha dado. Reparte esos dones. Dones, perdón. Multiplícalos. Compártelos con tus hermanos. Y nos da miedo. Seguimos teniendo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? Es que no sé qué. Siempre esas trabas que nos ponemos nosotros mismos en nuestras mentes y no nos deja caminar sobre el agua. No nos abandonamos totalmente en las manos de Dios. ¿Qué es abandonarse en las manos? Abandonarse en las manos de Dios es que yo tengo X circunstancias. Pero yo no me preocupo. No me ahogo en un mar de llanto. No me ahogo en una desesperación. Sino que me ocupo. Y me ocupo siempre con la ayuda de Dios. Y me ocupo con su paz, con su serenidad. Hago y resuelvo. Poco a poco como el Señor me lo va presentando. Porque todo en la vida no es fácil, queridos hermanos. Para poder ser unas personas maduras en la fe. Para poder ser unos cristianos que podamos dar testimonios de vida. Que podamos decir, así sucedió en mi vida. Así obró el Señor en mi vida. Así me moldió todos los días de mi vida. Así me rompió. Pero me volvió a ser como esa vasija que Él nos hace. Esa vasija de barro que nos hace todos los días. Y cuantas veces nos tenga que romper que lo haga. Pero que nos haga siempre cada vez mejor. Cada vez más a su imagen y semejanza. Como nos pide nuestro Padre. Cada vez más llenos de amor hacia el prójimo. Vamos a escuchar otra hermosa alabanza. Para que meditemos la parte más profunda de este Evangelio. Que es cuando Pedro se hunde. Que es cuando Pedro empieza a hundirse en esa agua. Cuando Jesús le dice, ven, camina. Y Pedro empieza a hundirse. ¿Por qué creemos nosotros que Pedro se hundió? ¿Por qué nosotros a veces nos hundimos o nos ahogamos en un vaso de agua? O en cualquier sencillez o en cualquier circunstancia. Creemos que no tenemos fuerzas. Que ya el mundo se nos está acabando. Todos lo vemos gris. Somos grises. Nubes grises. Somos oscuridad. Meditemos en esta pausa. Con esta alabanza. Que nos llevará a esa barca. Que nos llevará a ese mar. A esa canción que nos llevará a vivir ese momento que estaban viviendo los apóstoles. Si tú sientes que has perdido la batalla. Y que ya no tienes fuerzas para luchar. Alza tu mirada al cielo y allí encontrarás nuevas fuerzas con el poder celestial. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Siempre que hay una batalla la victoria surgirá. Y podemos ver la gloria de su majestad. No te rindas, por ahí lucha y el milagro llegará. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Nunca se pierde la esperanza cuando existe un corazón lleno de fe. Que confía en el poder de la palabra y espera en el nombre de Yahvé. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Con la fuerza de lo alto tú podrás vencer. Con la fuerza de su espíritu podrás renacer. Ya no habrá quien te detenca y obtendrás tú la victoria. En el poderoso nombre de Yahvé. Espacio Publicitario En Cactus Makeup tenemos todo lo que necesitas para el cuidado de tu apariencia. Te ofrecemos la última tendencia en materiales para el mantenimiento de tus uñas. Contamos con uñas acrílicas, poligel, acrigel, esmaltes permanentes, lámparas para el secado instantáneo y mucho más. Tenemos una amplia variedad en maquillaje profesional en marcas reconocidas. En Cactus Makeup encontrarás productos de calidad para el cuidado de tu cabello, champús, acondicionadores, tintes y un sinfín de productos que te ayudarán a resaltar tu belleza. Visítanos en El Moján, calle 24, entre avenidas 1 y 2, antes de llegar al terminal de pasajeros. Tenemos una segunda sede a tu alcance, ubicada en el casco central de Cuatro Bocas, vía La Sierrita. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y por si fuera poco, nos solidarizamos con los pequeños emprendedores. Te ofrecemos ventas al mayor para que inicies tu propio negocio. Somos tu mejor opción para que luzcas siempre hermosa. Síguenos en Instagram, arroba cactusmakeup.oficial. Cactus Makeup, tu tienda de belleza. Sigue en compañía con el amor de Dios. Continuamos, queridos hermanos. Continuamos con palabras de vida eterna. Después de haber escuchado esta rica y hermosa alabanza que nos traslada, que nos lleva siempre a poder meditar, llenarnos nuestro espíritu de esas hermosas alabanzas que nos alimentan tanto el alma y el corazón. Dejamos una pregunta al aire. Dejamos quizás esa inquietud de cuando Pedro camina sobre el agua. Cuando Jesús le dice, ven, y camina sobre el agua y empieza a hundirse. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Pedro se hunde porque deja de fijar su mirada a la mirada del Señor. Pedro se empieza a hundir porque tuvo miedo, porque no confió cuando el Señor le dijo, ven, ven hacia mí, ven, como nos dice muchas veces a nosotros, ven hacia mí, búscame y me encontrarás. Y tenemos miedo. Y vamos quizás y decimos, estamos, sí, estamos caminando. Somos cristianos, estamos caminando en el camino de Cristo. Estamos aquí, aquí vamos, aquí vamos. Pero en una de esas pruebas, en una de esas, dejamos de mirar al Señor. Y nos empezamos a hundir. Pero lo importante de empezarnos a hundir es que nos demos cuenta que nos estamos hundiendo. Que dejamos de fijar la mirada del Señor. ¿Cómo? Dejando de orar. No comunicándonos con Él. No teniendo ese alimento espiritual, que es la comunión. Que ahorita, bueno, hay muchos que no podemos comulgar porque algunas de nuestras iglesias están cerradas por el motivo de la pandemia. Pero sí alimentarnos por lo menos espiritualmente. Orar. Pedirle al Señor siempre que nos dé ese alimento espiritual, corporal, que tanto necesitamos para mantener nuestras fuerzas. Para mantener las esperanzas. Para mantener siempre esa alegría que debe ser un cristiano. Y no tener miedo. Y no tener miedo cuando caminamos hacia Jesús. No titubear. No dejar que nos hundamos. No permitamos, queridos hermanos, que nos hundamos en nuestras circunstancias. No permitamos que nos hundamos en cualquier prueba que el Señor nos va a poner a lo largo de nuestras vidas. Porque cada prueba que nosotros podamos superar es un pedacito de cielo que vamos ganando. Es un pedacito de ese paraíso que el Señor nos ofrece. Y que seamos esos apóstoles que cuando se dieron cuenta, dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Que verdaderamente nos demos cuenta que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Libertador, que Él es nuestra salvación en esta vida. Y para la vida próxima, que es la vida que el Señor nos promete, donde nos ha dicho, me voy delante de ustedes para preparar un lugar para cuando ustedes vengan. Ese lugar hermoso es el paraíso. Ese lugar hermoso es el reino de los cielos, donde todos y cada uno de nosotros trabajamos día a día, vencemos día a día nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras pruebas. Donde cada día ayudamos al hermano, le damos la mano, los protegemos, morimos a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros. Y que así verdaderamente que esta palabra que hoy hemos tocado nos ayude, nos ayude a sacudir ese miedo. A no tener miedo, ni tristeza, ni ansiedad, ni oscuridad, ni ser grises. No, 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 vamos a sacar esas nubes grises de nuestras cabezas, porque todo en esta vida tiene su solución. A su debido momento, como decimos cuando rezamos el Padre nuestro, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor, en su momento. Yo esperaré la lluvia, siempre hay lluvia, va a haber la lluvia, pero vendrá la calma, vendrá el sol, vendrá la tranquilidad, vendrá ese amanecer tan hermoso que todos nosotros necesitamos. Voy a leer una parte que va a reforzar esta palabra. Esta la podemos encontrar en Efesios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Nos dice, Que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios sea esa espada que nos regala el Espíritu Santo de Dios para poder vencer todo, para poder fortalecer nuestra fe, para poder aumentar esa alegría que necesita tener el cristiano, Ese gozo que solo nos da el Espíritu Santo de Dios, ese gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leemos, degustamos, saboreamos, meditamos, canalizamos, internalizamos la palabra de Dios. Que es tan hermosa, que es tan hermoso poder pasar una prueba y decir, Gracias Señor, aquí estuvieron tus manos metidas. Gracias Señor, porque así lo pude hacer. Gracias Señor, porque me he ganado un pedacito de cielo hoy. Y mañana, bueno, será otro día para poder seguir fortaleciéndonos, como nos dice aquí en Efesios. Que fortalezcámonos siempre, siempre fortalecidos, nos dice San Pablo. Bueno, queridos hermanos, espero que esta palabra que hoy tocamos, espero que esta reflexión que he meditado y que espero que les haya gustado, les haya llegado a cada uno de ustedes a su manera. Porque la palabra de Dios cae en tierra. A cada uno nos dice un mensaje, a todos nos va a decir el mismo mensaje, porque si no, no tendría sentido. Cada uno, esa semilla va a caer en cada uno de nosotros con un mensaje distinto, pero siempre con un solo propósito. Que germinen nuestros corazones, que podamos proclamar las buenas nuevas, que podamos anunciar que el reino de Dios está cerca. Bueno, con esta me despido. Quiero recordarles que estamos con una rifa a beneficio de la emisora católica, La Voz de la Misericordia. Una rifa que está rodando desde hace días y que el sorteo será el día 2 de febrero, con el favor de Dios. Nuestros flyers están rodando por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todas las plataformas. También por nuestros WhatsApp. Cualquier persona que quiera hacer su donativo por tan solo un dólar, te estarás ganando un hermoso cuadro de la Virgen del Carmen en relieve, marca Santini Gold. Así que, queridos hermanos, vamos a aportar este granito de arena para seguir sufragando gastos de esta, nuestra emisora católica, La Voz de la Misericordia. Quien nos acompañó hoy en el control técnico, mi hermanito Manuel Ortega. En la producción de esta emisora, mi hermano Humberto Orozco. En la producción y conducción de este espacio, su servidora, Merlin González. Bajo la dirección siempre de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti. Me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches, me aferro de ti. Pero en mis noches, me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerras se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey. No me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios, presentó Palabras de vida eterna. Tu señor tienes palabras, palabras de amor. Querido radio oyente, te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Misericordia, El Mohan. Síguenos en Instagram, arroba la voz guión bajo de la misericordia. Nuestro canal de Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia. También estamos disponibles en Facebook y en la plataforma digital Seno Radio. Si deseas dejar comentarios, sugerencias o peticiones, puedes hacerlo a través del 0412-102-7530. Somos La Voz de la Misericordia, en compañía con el amor de Dios. Sigue en compañía con el amor de Dios.